Nosotros empezamos en el 2008 con una formación de la comisión interna, después de casi 11 años que no había ninguna comisión interna. Fuimos electos nosotros con otros compañeros y la empresa la primera decisión que toma es dejar a dos de los delegados afuera de la empresa. Trasladando el conflicto afuera de la empresa y nosotros, los dos seis delegados, adentro, pero sin la posibilidad de realizar ninguna asamblea ni ningún tipo de reunión gremial adentro. En el 2010 fuimos reelectos, seis compañeros y renomamos mandato otros y nosotros pudimos lograr hacer tres asambleas que no se hacían desde hacía 22 años y la respuesta de la empresa a eso y al pedido nuestro de respeto a nuestros derechos como trabajadores de gozar con francos compensatorios, pagos de nuestras horas extras, es limitarnos a los dos delegados que estamos adentro trabajando, junto con un tercero que está adentro, a solamente a nosotros dos delegados, limitarnos las horas extras y hacernos trabajar seis horas. Y nos sacan, a mí, a mí me sacan, con policía privada y un escribano. Me enviaron una carta de documento donde me reducen la jornada laboral a seis horas, mientras que vengo desde el año 93 trabajando nueve horas en la empresa y además esto representaría evidentemente una rebaja salarial. Yo denuncio públicamente que esto es una actitud sobre todo ilegal, arbitraria, porque es una medida que la toma la empresa unilateralmente y sobre todo discriminatoria, porque está dirigida a dos de los delegados de la comisión interna que venimos trabajando desde hace tres años para tratar de recuperar los derechos perdidos de los trabajadores dentro de Canal 13 y TN. Hoy Artear, Canal 13 y TN, están obligados, condenados por la justicia a reinstalar a Marcelo Moreira y a mí, en este caso, en mi puesto de trabajo, porque la empresa reconoce que hemos sido despedidos de manera ilegal cuando contábamos con fueros como delegados. Creemos que esta maniobra es la misma que intentan reproducir ahora con los compañeros Brian y Hugo. Los trabajadores dentro del canal se han mantenido en ese sentido alerta, hemos estado trabajando con mucha solidaridad, estamos firmando petitorios, hemos hecho reuniones por sector y hemos convocado en este momento a una asamblea general dentro del canal para redoblar la apuesta. Nosotros creemos que los trabajadores del canal, como cualquier trabajador argentino, tienen derechos, estos derechos constitucionales a la libre sindicalización, por ejemplo, deben respetarse y no puede ser que el grupo Clarín siga posicionándose en la realidad argentina como si fueran un estado paralelo, digamos.